Aquí viene el periquero este Azara Coño Por fin viene cabrón Que loco Nada loco, aquí tu sabes chequeando Mi guasame, mi vajena, todo bien Loco, tu te imaginas que yo me saque esos 750 millones en el Powerball Te vi tu fuetazo de perico No loco, yo no me estoy metiendo en nada Es más, yo me lo saco y me doy un fuetazo de perico Porque son muchos cuantos, hay que sentir Que es lo que es, chantiche de rico Y me pongo una hila Con muchos pejecitos Si loco, pejecitos A tu no te gustan los pejecitos, tu no ves lo bonitos Que se ven, tu no ves? Yo hago una película buscando a Nemo en el revés Chacho De seguro que si Pero que cabrón, cabrón Tu vienes a dañarme la vaina Déjame soñar, déjame ser feliz Vienes soñando, pagame lo que me lleve Coño